Rodeo! Tranquilas, nenas, que no somos los lobos, a donde se van? Si no hay salida, hay tontas elabas! Donde va Vicente, allí va la gente, no? Ternos Conduro, Ternos Conduro! Denominación de origen! Como no va a estar buena esta carnet? Las Enduro World Series, pero pineta! Mira, mira, que amortiguador lleva esa? Ahí va, ahí va, estaba con Fox, eh? No, que al Fox le tienes miedo, al Fox le tienes miedo! Pues de por ahí abajo venimos, detrás se lo hay de pineta! Si no! Y ahí arriba vamos! Casi nada! Al turrón! A darle a los porteos! La gozadera! Esto es la gozadera! Hay que gozar sufriendo! Rubenchu! Impresionante! Encima de Comodoto! Y las vistas! Brutales! Sin palabras! Buah! Ahora toca ponerse guapo! Y ahora bajadita! Hacia allá! Vamos a marchar, no vaya a ser que haya aglomeraciones aquí! Si! 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 Que este es camino de uno de uno! Pues a la bajada de Comodoto! Wow! Las vistas, alucinantes! Esto es tu! tiene su gracita el tema susto mortal wow 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 esto es muy nice 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 venga que entramos en territorio duende ole ole que bonito venga y a trabajar esos amortiguadores venga venga que esto nos mola a nosotros el culo atrás ha salvado muchos dientes ole ooo ooooh ooooh Esto si, esto, esto si, derrapeche Venga, que no sale barato No voy enganchado, no voy enganchado Bueno, pues nada, pues nada, oye Como mola este suelo Wow Wow, pero que guay Wow, wow, guay Guay, guay Cuidado ahí Venga ahí, venga ahí Como mola cuando todo sale bien Comodoto, a la puchaca Y ahora ¿A dónde vamos Rubén? A Tampal Un mamut, una ballena Fuertas Dios Madre mía... ¡Suscríbete!